¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a personalizar algunos accesorios que tengamos guardados y que de repente ya no estemos usando o hayan perdido algún color o simplemente no nos gusten. Yo tengo aquí varios aretitos, tengo botones que también vamos a hacer unos aretes, una pulsera, tengo también ganchitos, así que vamos a empezar a decorar. Bueno, la parte anterior del video se me borró, así que tengo estos emblemas que son del ejército y yo los veo como tienen aretes. Tengo estos aretes que ya están pintados, unos de blanco y otros de amarillo. Estos eran en color plateado pero ya se habían puesto como que negros, así que por eso decidí darles otro color. Ahora, estos aretitos pues eran de otro color que les voy a dejar acá en la foto y lo que voy a hacer es convertirlos más o menos como que envejecidos. Les di una base en color marrón, después que secó el color marrón les pinté con este color medio champán que es, o también puede ser dorado, y al final le puse unos glitters en color dorado y la verdad es que han quedado muy bonitos. Ahora estos aretes de aquí que ya están secos, lo que voy a hacer con los aretitos blancos va a ser darle esta capa de esmalte que tiene como glitters y que también me sirve como brillo. Así que vamos a pintarlos con este esmalte. Con los otros aretes voy a utilizar este tono de esmalte y también un poquito de esponja. Voy a poner una cantidad de esmalte en mi esponja y le voy a comenzar a dar pequeños toques al arete que he pintado en color amarillo, pero sin borrar todo el tono amarillo, dejando algunos espacios para que se vea una mezcla entre verde y amarillo. Una vez que estén secos, pues vamos a darle una capa de brillo para que se proteja y nos dure mucho más tiempo. Bueno chicas, ahora vamos a empezar a hacer aretes con botones que es muy fácil, van a necesitar sus botones, estos bostecitos para arete que van en la parte de atrás con su broche. También van a necesitar un poquito de telita para poder forrarlo, un poquito de relleno para que quede como acolchonado. Así que vamos a primero hacer una bola con el relleno y se lo vamos a pegar al botón con silicona caliente. Luego de esto vamos a comenzar a forrar nuestro botón con nuestra tela, tratando de que quede de una forma circular muy uniforme y que no nos queden grumos. Luego vamos a coger otro pedacito de tela para ponerlo en la parte posterior, no se olviden siempre de quemar las orillas para evitar que se deshilache. Y ahora sí vamos a pegar nuestra telita en la parte de atrás, disculpen que no se vea bien. Bueno y ahora vamos a pegar con silicona fría o caliente, cualquiera de las dos sirve, nuestro poste de arete. Nos tiene que quedar algo así y después vamos a dejarlo secar bien para después ponerle la parte del seguro del arete. Y bueno chicas, así van a hacer con el otro botón. Yo también hice estos en otro tono de tela, más pequeñitos. Y estos ya están secos, así es como nos tienen que quedar nuestros aretes con botones. Estos aretes que eran blancos les doy una capa de esmalte negro, los voy a dejar secar. Estos aretes de botones ya están secos, así que los voy a dejar a un costado y vamos a empezar la decoración con los ganchos. Bien chicas, ahora lo que hice fue avanzar con mis ganchos. Lo que he hecho es poner silicona fría y vamos a ir pegándoles algunas cuentas que tengamos de bisutería, piedritas, mostracías pequeñas, lo que ustedes tengan le pueden ir pegando. Yo estoy pegando algunas cuentas y también mostracías pequeñas en color dorado. Y así vamos a ir pegando todo nuestro gancho hasta que quede a nuestro gusto. Y así vamos a ir pegando todo nuestro gancho hasta que quede a nuestro gusto. Bien chicas, entre mis cosas también tenía este pin de esta marca de cosméticos. Y bueno, lo que voy a hacer es ponerle dos capas de blonda de color, bueno en este caso rojo. Y se las voy a poner en dos capas, primero pego uno y encima pego la segunda capa de blonda. Después que pegue la blonda tengo aquí en mi bisutería una cadena en color dorado. Y se la voy a pegar con la silicona a lo largo. También voy a utilizar un dije y perlitas. Chicas, aquí ya terminé con la pulsión. Le pinte los dije de colores y le agregué otros dije. Aquí están los ganchitos ya secos. Estos aretes eran blancos, lo que hice fue darle una capa de esmalte negro y líneas en color blanco así como Animal Print. Y bueno, aquí el dije que era plateado lo pinté en color dorado. Y bueno, mis aretes ya están todos secos. Este aretito de acá tenía un corazón dorado pero yo le cambié el color porque no me gustaba. Y pues así quedaron nuestros accesorios. Ahora les muestro cómo es que nos quedamos. Gracias. 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 Gracias.